Hola cuachones, acompáñenme a dar una vuelta por los callejones de mi bella Jalapa. Nuestra primer parada es el Callejón del Diamante. Este callejón se eleva a cuesta arriba y en él se ubican una buena variedad de pequeños negocios, cafeterías, restaurantes y locales en los que puedes encontrar artesanías, ropa y accesorios, entre otras cosas. Y si no eres de Jalapa, aquí puedes encontrar algún presente para llevarle a tu familia o amigos. El nombre de este callejón se debe a una leyenda que data de la época colonial y cuenta el engaño de una mujer a su esposo español rico y distinguido, el cual le regaló un anillo de diamante para comprometerse. Después de confirmar sus sospechas, el marido enloqueció y clavó un puñal en el pecho de la mujer. La gente que habitaba aquí decía, vamos a ver el cadáver del diamante. Posteriormente, esta expresión se redujo a, vamos al callejón del diamante. Y esta tradición se ha mantenido hasta el día de hoy. Caminando por la calle de Enríquez, nos encontramos con un alto relieve colocado en memoria de Juan Herrera Vásquez, también conocido como el Juanote, el cual es un personaje que formó parte del folclor de la ciudad a mediados del siglo XX. Además, si vienes caminando por esta calle, es muy probable que te encuentres a marimberos, artistas o cantantes que estén dando algún concierto. Chequenlo. ¡Gracias! 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 Continuando con nuestra ruta, ahora nos dirigimos a un punto emblemático, de la capital. Vamos a entrar a la Catedral. Siguiendo con nuestro recorrido, ingresamos a la Catedral Metropolitana, la cual está dedicada a la Purísima Concepción. Es la sede de la Arquidiócesis de Jalapa y una de las edificaciones más antiguas de la ciudad. Se encuentra ubicada en la esquina de la calle Enríquez y Revolución, en el Centro Histórico de aquí. La Catedral actual se edificó hacia el año de 1641 y en el siglo XVIII se le dio su primer aspecto de forma barroca. Para el año de 1896 se decide realizar una remodelación del estilo arquitectónico, resultando en un aspecto neogótico que conocemos hasta hoy. En el interior del templo se puede apreciar el estilo barroco. Las molduras, las grandes columnas y bóvedas están elaboradas con lámina de oro. La Catedral resguarda un enorme órgano tubular estilo neogótico que data del siglo XIX, el cual está situado sobre la puerta principal en una tribuna. La cripta de los arzobispos se encuentra ubicada en la parte baja de la Torre Derecha. Una de sus capillas está dedicada a San Rafael Guizar y Valencia, en la cual se encuentran los restos del obispo beatificado por el Papa Juan Pablo II el 29 de enero de 1995 y canonizado en el 2006 por el Papa Benedicto. Justo enfrente de la Catedral tenemos el Palacio de Gobierno. Siguiendo con nuestra ruta, cruzamos la calle de Enríquez para apreciar el Palacio de Gobierno, el cual fue construido sobre los terrenos que en la época ocuparon las casas consistoriales y el Hospital de la Inmaculada Concepción. Es de estilo neoclásico con una fila de arcos en la planta baja, los cuales armonizan con los balcones del primer nivel, aspecto que le proporciona gran elegancia. Esta obra es de cantera rosa y originalmente fue el Palacio Municipal. Se empezó a construir en 1855 y durante la administración del licenciado Miguel Alemán, en 1940, se terminó el edificio. En 1948, Mario Orozco tuvo la oportunidad de plasmar en las escaleras del antiguo Palacio de Justicia su obra mural titulada Liberación. Cabe destacar que el edificio ha ido acrecentando su acervo artístico sobre las paredes del vestíbulo, las puertas y las escalinatas principales. Además, déjenme decirles que las muestras artísticas y el acervo muralístico se encuentra distribuido a lo largo y ancho de la ciudad, en el centro histórico, en las calles, avenidas principales y en mercados de aquí de la ciudad. Para muestra, un botón. ¡Suscríbete al canal! 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 Delicioso Pues bien, después de comernos un rico churrito, ahora nos dirigimos a la parte sur del parque En los bajos del parque Juárez, encontramos las estatuas de las cuatro virtudes En la parte sur del parque Juárez, en el lugar que ocupaba la huerta del convento de San Francisco Fue construido lo que hoy se denomina Paseo del Ayuntamiento En la parte central de este, pueden verse cuatro estatuas que representan a las virtudes cardinales Fortaleza, Justicia, Prudencia y Templanza Las tres primeras se colocaron en 1931, mientras que la última se fijó en 1979 Las cuatro estatuas fueron obra del escultor jalapeño Enrique Guerra Cada escultura fue elaborada en mármol y su altura es de 3 metros Se viene la parte baja del parque Juárez, encontramos la Pinacoteca Diego Rivera Este lugar fue inaugurado en 1988, con la misión de albergar y exponer la colección Diego Rivera Conformada por 36 obras realizadas por este importante artista mexicano Su función se ha expandido y en la actualidad la Pinacoteca Diego Rivera contribuye con la actividad cultural del Estado Promoviendo y difundiendo la obra de gran calidad de artistas contemporáneos de las artes plásticas Además, busca dar un enfoque interesante en el montaje de cada exhibición Todo esto con la finalidad de resaltar cada personalidad, línea y perspectiva que el artista en turno quiere dar al público asistente De frente a la Pinacoteca encontramos la Biblioteca Carlos Fuentes La cual fue inaugurada el 23 de noviembre de 2004 Y ofrece los siguientes servicios Una galería, área de consulta, hemeroteca, cafetería y un mirador Además, a un costado se encuentra un corredor turístico nombrado también en honor a este escritor Que siempre tuvo una cercanía con Jalapa Se orienta del Parque Juárez al Paseo de los Lagos Y se emplea para presentar exposiciones al aire libre Conciertos de la Orquesta Municipal de Tango, Jazz, entre otras cosas Juntito a la Pinacoteca Diego Rivera está el Museo Casa Jalapa Este museo contiene información de la historia de Jalapa Desde la época prehispánica hasta nuestros días Es una casa antigua que perteneció al convento de San Francisco Y fue remodelada recientemente con los materiales originales Cuenta con un jardín esplendoroso, un pozo que fue inhabilitado Y con elementos que caracterizan a las casas de la región Vamos a conocerla ¿Qué me decía? Perdón señora, ¿cómo se llama usted? Mercedes Hola, se des mucho gusto, soy un lice ¿Qué me decía de esta maqueta? Mire, esta maqueta es como estaba el convento franciscano Esta es una maqueta de este espacio precisamente Este lado, este es el convento franciscano Y lo de cuyo es lo que era el hospital Estos son los retapos que eran del convento franciscano Este está en la iglesia del Caballi, estos dos Y este está en la iglesia de Santiago Esta es la cruz atrial, esa dicen que ellos, los franciscanos lo hicieron de la madera del barco en el que llegaron aquí a México Sí, y esa dicen que la hicieron de los maderos De la madera de donde venían los franciscanos, directamente de España Ajá, y esa cruz está en Cadadral Y aquí están las fotos antiguas de Jalapa De Jalapa Del convento franciscano precisamente Y de esta la... La catedral Ah, como estaba Esta es la plaza negro Y acá más fotos de Jalapa con el convento A tu le gusta andar en bicicleta Sí, a mí me gusta andar en bicicleta Sí, a mi hija también, tengo una hija que le encanta andar en bicicleta Y esta es la cocina de los monastares Esta es la cocina original, vamos Ajá, para los monastares, es la cocina de uno Ese que está ahí es el garabato ¿Cuál, perdón? La raíz que está ahí ¿Así se llama garabato? Se llama garabato, es una raíz de Guayamo Esa en su tiempo la utilizaban para guardar ahí la comida Que nunca la comían los ratones o las gatas Ah, bien También la utilizaban para conservar sus alimentos Ya sé que este, ya te no había repetido Sí, ajá Ahí borrían sus carnes, los quesos Para que con el humo se conservaran Ah, bien, me gustaría eso La gastronomía de aquí de Veracruz Que es muy rica, la verdad Así es Muy rica nuestra gastronomía La de La Casteca es riquísima La de cualquier lado, desde el norte hasta el sur Tenemos una variedad gastronómica, pero muy rica San Pascual Bailón Que dicen que ese es el patrono de los cocineros y cocineres El que está aquí arriba Ese es San Pascual Bailón San Pascual Bailón Dicen que si quieren que le queden Los huevos revueltos Que a él ¿De verdad? Ajá, no sé Pues bueno mis tlacuachones Llegamos al final de este recorrido Nos encontramos ahorita en el barrio de Jaliptic Que también tiene mucha historia Aquí se asentaron los totonacas Por el manantial Por uno de los manantiales De los cuales brotaba agua Y posteriormente los españoles construyeron Unos lavaderos Que a la fecha se encuentran aquí a mis espaldas Y pues este espacio actualmente se ocupa Es tradición Es parte de la tradición Y de las costumbres de aquí de Jalapa Se llevan a cabo festividades Danzas Y pues es un lugar de De atracción para aquí Para los jalapeños Y pues bueno también aquí En el En el barrio Hay un puente que está enmarcado Por cuatro arcos Está entre las calles de Lucio y Madero Aparte de que hay Unas pequeñas jardineritas A su alrededor Y unas escalinatas Aquí a mis espaldas Que conducen a la plazoleta del carbón Y pues bueno Este fue una nada más Una probadita De lo que ofrece Mi ciudad Que la verdad Tiene muchas 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 cosas más Por ofrecer Y pues bueno Espero les haya gustado Espero hayan disfrutado Este recorrido Seguimos con el chipichipi Denle like Suscríbanse Y nos vemos en la siguiente Ruta Tlecoachona Vámonos Ruta Tlecoachona Y nos vemos en la siguiente Ruta Tlecoachona Y nos vemos en la siguiente Ruta Tlecoachona Gracias por ver el video